A ver, Sophie Hood, Dreamland, I am back, y ahora qué, mi amor, nada, esto claramente es edit, no me acuerdo, a ver, yo puse eso posta, a ver, pasa que el Oscar se toma, es que yo me regalo, amigo, yo me regalo pal pingo, culado, me tomo un escabio y veo una foto y digo, na, me quedo flasheando, a ver,